Las telecomunicaciones en las diferentes naciones de América Latina son consideradas como un sector crítico, pues contribuyen con el proceso de transformación productiva de la región y con la universalización de los servicios digitales. Un estudio realizado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones estimó que cuando se incluyen al ecosistema digital sectores como la radiodifusión y televisión, los servicios informáticos y la manufactura de equipamiento, así como dispositivos como celulares o tabletas, ese mismo ecosistema representa el 5.13% del Producto Interno Bruto de Argentina, Brasil, Colombia y México combinados. Esto es el doble del sector de extracción de petróleo crudo y gas y más del doble de la distribución eléctrica. Así de importantes son las telecomunicaciones.